El día domingo tenemos una cobertura multimedial, con todas nuestras plataformas, agregando la plataforma de Red Ciudadana, Radio Identidad también se comprometió a estar. Qué bueno estar conectados, ¿se sienten incómodos con la tecnología o no? No, nunca, jamás. La tecnología es una bendición, de verdad. Es cierto. Porque es cierto, es una bendición porque nos permite llegar más y mejor a más gente. Quiero saludarle a los muchachos de Radio Identidad. ¿Cómo te va Jorge? Buen día. Todo bien, todo bien. Estamos en contacto con la Red Ciudadana, con ustedes, con Alejandro Zavala en Oberá, con gente que trabaja también en el 12 porque la veo ahí a tu compañera. Allá la veo también a Belén. Las distintas compañeras. Qué tremendo, ¿no? Me gustaba también, ¿no? Suerte de alianza estratégica, no sé cómo llamarla. En principio con vistas a lo que va a ser la cobertura del acto eleccionario del día 25, un día histórico para todos los argentinos. Así que hemos decidido, bueno, aunar esfuerzos, juntar gente, equipos, medios, audiencias y tratar de hacer algo que básicamente va a beneficiar, me parece, a la gente que va a querer saber de la mejor manera y de la manera más amena posible las alternativas del acto eleccionario.